A veces me parece, a veces me parece El pobre del mosquito me parece que ya me gustó El pobre del mosquito me parece que ya me gustó El pobre del mosquito me parece que ya me gustó El pobre del mosquito me parece Que ya se amoló Un nuevo amor nació en mí Cuando los ojos yo abrí No das a un lado, por favor Para aquel que sobrevivió Y cuando las heridas que reviven Los fantasmas que enterramos Tan profundo ayer Y que hoy se viven como está En miel En miel En miel En miel Y hay veces que siento que yo Nunca jamás superaré El miedo me paralizó Todos los días hasta ayer Y nunca yo me imaginé La fuerza que jamás pensé Y que hoy día ya encontré Y convertirnos dos sueños En miel La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la En miel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, buenas tardes, queridos amigos y radioescuchas. Es un placer compartir nuevamente este micrófono con querida amiga y body, Doña Gabriela Aguirre Torres, aquí en Horizonte. Un universo de posibilidades transmitiendo desde nuestras casas, ODAVIA, ODAVIA, para Proyecto Radio MX con sentido social. Hola amiga. Hola Judit, muchas gracias. Es un gusto compartir contigo también. Y saludamos a nuestro cómplice mayor, don Jorge Escamilla, y a nuestro máster en cabina que es Diego el día de hoy, quien nos guiará en el programa que hoy, martes 23 de marzo del 2021, hemos planeado para todos. Para llevar a buen término este programa. Estamos iniciando un nuevo ciclo estacional, ya estamos de lleno en la primavera, y está próximo a que hagamos nuestro formidable cambio de horario de verano. ¡Yay! Es el que menos me gusta, porque se levanta más. Pero estamos ya con los calorcitos, ¿no? ¿Qué tal amiga? Estamos... Estas lluvias raras también. Re bueno, y empezando con lluvias, ¿no? Pero entonces ya es temporada de comer mango manila, porque dicen que el mango manila se debe comer después de la primera lluvia, es cuando ya está bueno. ¡Oran! Pero pues este... Yo no puedo ser este... Caníbal. Caníbal. Mango no come mango. Sí, ¿verdad? Pero pues, ahora decías, disfrutar con todas las frutas y todo lo bueno que nos viene en esta temporada. Por favor, cuídense, viene Semana Santa. Todavía un programa más, amiga, y nos vamos de vagas. Sí, así es. ¿No? Unos, unos cuantos días, pero ahí estaremos. Transmitiendo. De vagas transmitiendo, ¿no? Y hoy con un tema súper interesante, Gaby. ¿No? Que les queremos compartir a nuestros amigos, que es, deja de ser empujado por la vida. Diseña tu proyecto de vida. ¿Sí? Sí. Y este tema, ya ves que, bueno, para todos los que nos escuchan y nos ven en redes sociales, pues hace unos días atrás di una charla relacionada con mi trabajo. Y muchos jóvenes, bueno, les empezó a sonar en la cabeza. Jóvenes y no tan jóvenes. Y después de eso, ya ves, platicamos, Judith y yo, de cómo todos andamos sin importar, casi sin importar la edad. Que nos diéramos cuenta de encontrar este camino o este propósito de vida para que podamos hacer un plan de mejora personal y así incorporarlo en nuestros hábitos con una revisión periódica, ¿no? Es, sobre todo se trata de crear un propósito de vida. Sí. Y así es, amigos. Porque fíjate, Gaby, que esto es bien importante. O sea, nadie nos enseña a hacerlo y andamos en la vida reaccionando. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que desde que nacemos hasta más o menos los siete años, Gaby y amigos, hemos sido programados para seguir ciertos patrones, creencias, hábitos que nos han, que le han funcionado a nuestras familias y a nuestro, todo nuestro linaje, a nuestros ancestros para sobrevivir. Y aunque realmente nunca estos, estos hábitos nunca nos están enseñando quiénes somos, nos enseñan cómo sobrevivir más, no quiénes somos. Sí. Y entonces somos los grandes ausentes de nuestras vidas y hemos perdido nuestra capacidad de soñar. ¿Cómo ves? Sí. Y fíjate, lo más, lo más importante o lo que más me sorprendió a la hora de estar platicando contigo y preparando el programa es que me di cuenta que nos han programado para saber qué nos gusta y qué no nos gusta o nos disgusta. Pero siempre en términos de pasado y del presente. Ajá. Con lo que nuestro futuro queda en una total incógnita. Sí. O sea, ¿cuándo te has preguntado? ¿Cuándo fue la última vez, mi Gaby? Amigos, esta va para todos ustedes, es que se quedaron quietos un ratito y que te centraste en tu ser y preguntaste o visualizaste tu futuro. Y preguntaste, ¿qué quiero ser y hacer en el futuro? ¿Hace cuánto que no lo haces? Bueno, yo hace muchísimo. Sí, porque además, bueno, tiene que ver también en las edades en las que andamos y todo eso, ¿no? O sea, nunca es tarde ni nunca es muy temprano para hacerlo. Este ejercicio es seguramente el más importante que puedes hacer para dar dirección y un verdadero significado a tu vida. Es encontrar tu propósito. Saber cuál es tu propósito te permite ser el director de tu propia vida. Porque entonces puedes establecer prioridades reales sobre todo lo que vas a realizar. Y decir que no a todas aquellas cosas que te alejan de ese propósito o que te alejan de esos objetivos. Que ya te acuerdas que te habíamos tenido programas de Aprende a Decir que no, ¿no? Sí, ¿no? Y, perdón. No, y en esto también te acuerdas que lo platicamos que la parte donde cuando tú lo escribiste, ¿no? Tus sueños. Pues no era que trajeras tu libretita y tu papelito escrito, pero ya estaba hipostaseado, ya estaba dentro de tu mente ahí grabado y lo fuiste realizando. Entonces, vas haciendo actividades. A lo mejor en nuestros casos fue de forma inconsciente, o sea, no supimos lo que estábamos haciendo. No, pero lo hacías, pero el ser consciente de este plan y de este proyecto te va a servir para que encuentres y que estos chavos y, bueno, nunca, chavos y no tan chavos, definan si donde están parados hoy es donde quieren estar o que si lo que están haciendo hoy es lo que quieren hacer o no. Sí. Y es que, ¿sabes qué? Mira, importante es que sepamos que cuando tú tienes un propósito claro en tu vida, cuando sabes más o menos, porque a lo mejor no te sientes al 100%, pero cuando tienes una idea de hacia dónde vas y en eso viene una crisis, recuperarte de esa crisis es un poco más sencillo que no tener un propósito porque sabes hacia dónde vas. Entonces, cuando tú tienes este propósito, tienes una, es una declaratoria que sustenta tu productividad porque el cambio es constante y es continuo. La vida en general está llena de transiciones y al realizar cotidianamente estas acciones que no están alineadas con nuestro propósito, entonces te deja con una sensación de vacío, como que para qué hice eso o no me siento satisfecho con mi vida o no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Y también nos quedamos un poco con esta sensación de que otros son quienes están dirigiendo nuestras vidas. O sea, a los chavos, por ejemplo, es muy común que digan, es que mi papá decidió eso, es que mi mamá decidió eso, es que la vida decidió eso. Entonces, es cuando uno siente que su propia vida está siendo controlada por alguien más. Por eso es tan importante que tú definas este propósito y te orientes. Seguramente todo esto le suena a familia, ¿verdad? Sí, no, eso le pasa al primo de un amigo, ¿eh? A nosotros no. Sí, ¿verdad? Y claro, o sea, porque al final siempre va a haber crisis, siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones, siempre va a estar este oleaje, a veces tranquilo, a veces más o menos movidito y a veces va a ser como un tsunami. Pero cuando tú ya tienes tu propósito y tienes tus metas o tus sueños establecidos, pues es más fácil que te vuelvas a meter en el camino, que lo adaptes para llegar, porque ya sabes a dónde quieres llegar. Así que nos abocamos, Gabi y yo, a estar buscando una serie de herramientas, no sé. Que les sirvan, ¿no? La idea es esta, encontrar el propósito de vida no es algo sencillo, requiere mucha reflexión, requiere plantearse preguntas adecuadas y esto puede durar algunas horas o a lo mejor hasta un día, no sé. Pero el resultado final siempre es motivante, porque, y lo vas a sentir cuando tú te sientas a hacer y dices, este, finalmente, después de varias horas de, así como cuando alguien está escribiendo una carta, ¿no? Y que la rompe, la tira y vuelve a empezar, etcétera. Pero cuando logras al final, te sientes tan satisfecho de lo que hiciste y sientes que tienes una orientación, que ya vas para adelante, que ya vas hacia donde tú quieres, es un motivador súper importante en la vida, en el día. Y esto lo puedes lograr, que ahorita les vamos a platicar más a fondo, pero con preguntas como qué, cómo, para qué o quién, ¿no? Parecieran muy sencillas, ¿no? Pero cuando las contestas para, o sea, para qué quiero viajar o cómo voy a viajar o con quién voy a viajar, pero cuando te las presentas, cuando te las presentas como qué quiero, cómo lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, quién, con quién lo quiero hacer, ya son preguntas que no te contestas tan fácilmente cuando estás hablando de ti. Y que, y que además es lo más importante, no hay nadie más importante para ti que tú. Sí, exactamente. Ahí empieza todo el punto y es lo que más olvidamos, Gaby. Exactamente. ¿No? Y, pues, ¿cómo ves? Empezamos con estas herramientas, son, elegimos dos métodos que nos parecieron los más. Adecuados. Fáciles, ¿no? O adecuados, sobre todo para estos chavos que se acercaron a ti, ¿no? Y también para todos los radioescuchas, porque nunca es tarde. Este, el proyecto de vida y el plan de vida siempre son continuos, como bien lo dijiste, Gaby, ¿no? Están en cambio constante. Y esta parte de que es un momento en el que estén en silencio o en contacto con ellos, contigo mismo, o sea, date ese espacio, date ese espacio, porque de aquí va a salir muchísimas respuestas a lo que hoy te genera angustia. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo ves, amiga? ¿Te arrancas con la serie de preguntas? Ok. O ahí las vamos. Mire, las que habíamos nosotros planeado son las siguientes. Y si nos escuchas ahora o oyes después el programa ya no en vivo. Pero la primera es, ¿qué cosa me produce una gran satisfacción y alegría? Y déjenme decirles algo. Cuando uno empieza con esta pregunta, solito nos jugamos la broma, ¿eh? Porque solitos empezamos con la broma de, ay, dormir. Dormir me causa una gran satisfacción. Ay, comer me da una gran alegría. Pero sientan que eso es un reflejo de protección. Porque es una pregunta que te vas a empezar. Vas a empezar con una serie de preguntas que van hacia adentro de ti. Entonces, empiezan a brotar estas como defensas automáticas. No las dejen pasar. Váyanse más allá. Una segunda pregunta es, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? ¿En qué utilizo mi tiempo libre? Porque cuando algo te gusta y te apasiona, no sabes ni qué hora es. ¿Sí? Estás ahí haciéndolo. Y en cuanto tienes un espacio de cualquier otra actividad, regresas a lo que te apasiona y te encanta. ¿Qué me hace sentir bien? Oye, Gaby, que también en esta pregunta que acabas de hacer es, ojo, no se pierdan en lo que es el fantaseo del Facebook y de los videojuegos y de las series. O sea, realmente es, ¿qué te gusta hacer? ¿No? ¿Dónde te evades? Sino, ¿qué te gusta hacer? Como pintar o, o sea, encuentra. Encuentra eso o incluso vete hacia el pasado. ¿Qué te gustaba hacer? Y checa si todavía te sigue apasionando y lo dejaste. Lo olvidaste por seguir las pautas o los comentarios o hubo algún comentario que te dolió y soltaste esa pasión que tú tenías, ¿no? Sí, así es. Porque la siguiente pregunta es súper importante. ¿Qué me hace sentir bien conmigo mismo? Porque sí conocemos mucha gente que hace muchas cosas, pero que no necesariamente lo hacen sentir bien. Que lo hace porque es lo que le enseñaron a hacer, porque es lo que le dijeron que debería hacer, porque sus grandes habilidades. Pues a eso te deberías dedicar, ¿no? Esas frases son muy, muy comunes. Pero tú, ¿te haces sentir bien contigo mismo? ¿Cuáles son mis talentos? Hay que reconocer que a veces tenemos talentos y a veces tenemos cosas muy malas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy incapaz de hacer un recorte adecuado. Yo me das un par de papel marcado, pues no lo puedo recortar. Entonces, no me puedo dedicar a hacer eso, ¿sí? El siguiente es, ¿cómo puedo usar mis habilidades para ayudar a los demás? Porque recordemos esto, que cuando ayudamos a los demás nos estamos ayudando a nosotros mismos. Eso no lo dejemos de lado nunca. Y ayudar a los demás es algo que te va a enriquecer siempre. Entonces, si ya descubriste tu talento, ahora, ¿cuáles son esos talentos, esas habilidades para ayudar a los demás? ¿Qué haría si solo me quedasen seis meses de vida? O sea, y además esta pregunta hoy, en este momento, en esta etapa de la vida de todas las generaciones que estamos conviviendo en este planeta, se vuelve aún más importante porque venimos ya de un año de pandemia, ¿no? De un año de situaciones distintas a las que veníamos acostumbrados. Entonces, imagínate ahorita, si tú te hubieras hecho esta pregunta hace catorce meses, ¿no? ¿Qué voy a hacer los siguientes seis meses? Y te la vuelves a hacer ahorita, las respuestas van a ser muy distintas porque las circunstancias son distintas. Entonces, ahorita hasta esa pregunta, ¿qué haría si solo me quedan seis meses de vida? ¿No? La siguiente es, ¿qué también podría ser? ¿O qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo y todo el dinero del mundo? Y esto es súper importante porque mucha gente decimos de vez en cuando, es que no tengo tiempo, o ahora que tenga tiempo, no, es que ya no es mi tiempo. Y ojo, vamos a suponer que tienes todo el tiempo del mundo y que tienes todo el dinero porque, ay, no, es que para eso se necesita dinero, es que no gano lo suficiente, es que tengo que pagar, es que tengo... No, 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 olvídate de eso, quítate eso que son excusas y nada más piensa en qué harías, ¿no? Totalmente. Después podría hacerte otra como, ¿cuáles son los valores que siempre defiendo? ¿Sí? Totalmente. Eso es súper importante porque tú no puedes hacer algo que te apasione, que te guste, para lo cual tienes habilidades, talento, si no, si va en contra de tus valores. Y no vamos a criticar tus valores, tú define cuáles son ellos, son a lo mejor tus padres, te educaron bajo ciertos valores, con la escuela conociste otros y tú definiste los tuyos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que siempre defiendes? Y finalmente, esta pregunta creo que cuando yo la vi, a mí se me hizo así como súper complicada. ¿En qué creo? ¿Ok? O sea, responder esa pregunta y qué bueno que va como en ese nivel, porque ya pasaste por todas estas excusas, por todos estos topes que tú mismo te pones, que tus emociones y tu mente te ponen, y llegas a esta pregunta que es bien importante. ¿En qué creo? ¿Cómo ves, Judi? No, pues son preguntas que, en serio, si te dedicas un ratito, te pueden dar una libertad enorme y te van a dar mucho conocimiento de ti, de ti mismo. Y que con eso vas a poder tomar decisiones, pero van que nada tu alma y tu ser va a estar tranquilo, ¿no? Porque nunca nos detenemos, o sea, yo las estaba, a la hora que las estaba escribiendo y después que las leí nuevamente fue así como, ok. Si empiezas a sentir una vibración así como, ¿en qué creo? Y vuélvelas así, es, ¿en qué cosas me producen una gran satisfacción y alegría, no? Y vuélvelas a preguntar y vuélvelas a leer hasta que tu ser empiece a vibrar. Eso es, las respuestas están adentro de nosotros, Gaby. O sea, de todos nosotros las tenemos adentro para nuestra vida. Así es. Y este es, y todo eso, pues bueno, que lo vayan interiorizando. Pero fíjate, hoy también encontré otro método. O sea, la parte de las preguntas, pero también encontré otro método que también son preguntas, pero te las plantea de otra forma. ¿Cómo ves? ¿Se los platicamos o no? Vamos. Pero antes vamos a saludar a nuestros amigos de MTP y de Maryland. Nos están escuchando desde los otros lados, desde los Estados Unidos, Gaby, y por supuesto del hermosísimo Estado de México. A doña Anita y Rocío. Todo, todo, todo nuestro cariño. Y este otro método, Gaby, es, puede ser igual, o sea, vas a cerrar los ojos, vas a estar en ti, o sea, en un espacio donde estés tú solo, donde te sientas cómodo y seguro. Y visualízate en el futuro, pero lo más, lo más lejos que puedas verte en el futuro y en el tiempo. Y el entorno es que vienen a preguntarte a un entrevistador sobre cómo ha sido tu vida. Y aquí viene el punto ese. Este entrevistador te va a hacer las siguientes preguntas y es para que pienses cómo las contestarías. Así que, ¿listos? Ahí van. Ahí van. ¿Qué Oprah Winfrey ni qué nada? ¿No? Ni Broso ni Loretta. Nuestra primera pregunta. ¿Quién es la persona que más nos puede contar de tu vida? ¿Qué tal? A ver. Dice, la segunda es, ¿qué cosas has hecho que pensaste que nunca te atreverías a hacer? Y sigo y es hacer la parte de este contexto de que es ya en el tiempo, o sea, lo más lejos que tú te puedas ver en el, no sé si en la plenitud de tu vida o en el ocaso, no lo sé, pero es, ese es el contexto. El escenario es al tiempo, y entonces también la tercera, ¿dónde has vivido, experimentado y aprendido las mayores lecciones en tu vida? Cuatro, ¿cuándo ocurrieron? ¿Cuándo ocurrieron los momentos claves de tu vida que te permitieron llegar a donde estás? Y como estás visualizando, visualizándote al futuro, estás entrevistando a tu yo del futuro. La quinta es, ¿qué fue lo que más te impulsó a trabajar tan duro? Seis, ¿cómo fue que lograste estas increíbles cosas? Y la siete es, ¿para qué invertiste tanto tiempo y esfuerzo en construir esto? Y claro, por supuesto que vuelve a decir que debes de hacerte estas preguntas, sin pensar en lo que los demás quieran o que esperen de ti. O sea, esta es una plática entre el yo actual con tu yo futuro. Y que se trata de que todas estas preguntas, todos estos dos ejercicios o herramientas que estamos comentando, se tratan de que vivas tu vida, no la que otros quieren que vivas. Y todo, o sea, todas las respuestas, incluso las preguntas y esas respuestas que estás obteniendo, escríbelas en una libreta. Aquí sí, lo ideal es tu diario. Y tenlas a la mano y también tus visualizaciones, ¿no? Escríbelas. Y esto apoyará el paso siguiente, Gaby. Es súper, súper importante que lo hagas y no te preocupes si no lo logras a la primera, porque no es cosa fácil. Sobre todo cuando no estás en este tema tan ahí, cuando estás en momento de confusión, también es un poco problemático. Entonces, ten cuidado con la emoción que estás viviendo al hacerlo en ese momento. Entonces, a lo mejor puedes hacerlo en distintos momentos de la semana, de tu día, del mes, y vas a pasar por distintas emociones. Y entonces, a lo mejor tus respuestas pueden variar un poco, pero va a haber, el punto medular va a aparecer, te lo aseguro. Porque para eso, ya teniendo eso, pasas a un segundo punto, que se trata de definir tus prioridades. ¿Sí? Y para ir a este segundo punto, que es definir tus prioridades, antes nos vamos a ir a un corte, porque ya nos están pidiendo que vayamos al corte. Sí. Pero regresamos, no nos tardamos. Y seguimos, y seguimos con este, estas herramientas, Padriuris, Padriuris están. Sí, vamos. Saludos a doña Norma López, que nos oye desde el hermosísimo Coyoacán. Ok. Dale, Diego, muchas gracias. Bueno, Diego. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. 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 arizona y 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 perfecto pues estamos de regreso queridos amigos ya saben aquí estamos proyecto radio mx con sentido social su programa horizonte un universo de posibilidades y aquí encabina mi estimadísima bueno perdón aquí transmitiendo mi queridísima judith acuña gaby aguirre por acá y diego en cabina y bueno nos quedamos platicando entonces cómo podías hacer esto preguntas que tienes que hacer en un momento específico es bueno pedir con una emoción vivirlas apoyado y apuntarlas y nos vamos al segundo paso que es definir tus prioridades porque normalmente estamos haciendo cosas así para acá para allá y ahora hago esto ahora lo que hace es que nos perdamos de enfoque o sea nuestras prioridades a veces las dejamos de lado o nosotros mismos quedamos después y que es lo más importante para ti la familia el negocio la salud la espiritualidad tu pareja tus hijos tus amigos tu círculo de vida o tu pirámide no la figura que quieran la que quieras pero este orden es único y es bien importante este orden es íntimo y personal porque y volvemos a lo de que no le tienes que agradar a nadie nadie controla tu vida y todo eso entonces cuando tú defines tus prioridades son tus prioridades porque son importantes para ti para ti y nada más que para ti si alguien más no le parecen tus prioridades bueno es porque esa persona tiene sus propias prioridades pero tú no puedes llegar a decirle a alguien quién qué o quién debe ser su prioridad porque no somos iguales no entonces sí al ser hay que ser sinceros no engañarte porque al único que vas a estar engañando es a ti mismo ni quieras cumplir las expectativas de otros y yo aquí quiero hacer recalcar mucho de cuando los padres decimos es que a mí no me dejaron hacer esto yo quiero que mi hijo haga esto no entonces esas son expectativas de otros o sea fíjate le estás dando una expectativa que aparentemente tenías tú te la cambiaron tus padres y te pusieron su propia expectativa y tú se la estás todavía trasladando a tu hijo entonces las prioridades son de cada quien y tiene el impacto en tu vida y fíjate gaby luego también están lo que yo creo o sea lo que yo creo que los demás esperan de mí y se vuelve a correr un velo para impedirte ver lo que tú quieres porque a veces y es bien válido que si tú hoy te interesa más un negocio o te interesa más una familia o te interesa más el trabajo o el dinero o la salud o sea esa es tu prioridad y de ahí tienes que partir porque es cuáles son tus prioridades más importantes después de ti exacto exacto no hay que olvidarlo siempre estás tú primero ok y las prioridades pueden cambiar sí efectivamente podrían cambiar al paso del tiempo ok como tercer paso hay que profundizar en cada prioridad y nuevamente aquí te damos cuatro preguntas que sugerimos para profundizar en esas prioridades ya las definiste tienes tu listita entonces puedes agarrar así como que la primera ¿no? ¿cuál es el propósito u objetivo de esta prioridad? ¿sí? así piénsalo muy bien ¿por qué lo definí? ¿cómo lo definiste? perdón ¿cuál es el propósito? ¿qué quiero lograr en el futuro con esta prioridad? porque recuerden que si no hay como una meta es muy difícil alcanzarlo y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso ¿qué tengo que hacer? pregunta tres ¿qué tengo que hacer o dejar de hacer para crecer o avanzar en esta prioridad? porque muchas veces dices mi prioridad es mi salud por ejemplo voy a poner eso pero nunca vas al doctor ¿no? sí mi prioridad es mi salud pero no compraste el jengibre ¿no? o no alcanceas de tu cuerpo ¿qué sé yo? entonces ¿no? ¿qué tienes que hacer o dejar de hacer para crecer o avanzar en esa prioridad? y la cuarta pregunta es ¿qué acción o acciones tienes que tomar para fortalecerla? ¿sí? y volviendo a lo de la salud por ejemplo deberías primero por empezar por identificar si algo te duele ojo nada te debe de doler ni física ni emocionalmente ah pero estoy acostumbrado al dolor no, 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 no a ver nada te debe de doler sí, el dolor no es parte esencial de la vida exacto ¿no? sí entonces algo te duele entonces tu prioridad es tu salud algo te duele ¿qué vas a dejar de hacer o hacer para avanzar? ¿y qué acciones tienes que tomar? ¿no? a lo mejor la primera acción es reconocer ese dolor reconocer dónde te duele porque también hay dolores espejo que ya ven por ejemplo el del apéndice ¿no? que dices que te duele de un lado pero en realidad te duele del otro etcétera ¿no? fíjate Gaby que acabas de decir un tip súper súper importante relacionado con lo físico pero también en todo este ejercicio que estamos haciendo para incluso para definir tus tus prioridades tus prioridades ¿qué te duele? sí ¿no? ¿dónde te duele? ¿te duele el dinero? ¿te duele la pareja? ¿tu persona? ¿el negocio? o sea los amigos ¿la vocación? no sé ¿la carrera? ¿qué te duele? y desde ahí también puedes puedes partir porque todas nuestras grandes decisiones se van desde el placer al dolor o el dolor ahí está ahí está la la clave pues una vez que te hayas hecho estas cuatro preguntas hay que definir de tres a siete acciones ojo máximo también lo hemos hablado en otras ocasiones porque si te llenas de acciones no vas a lograr muchas entonces de tres a siete acciones máximo y ponles fecha sí como lo más específica no digas dentro de cinco años voy a no 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 o sea ponle una fecha específica y puedes decir el primero de abril del veinte veintiuno voy a ir a tomarme la presión ¿no? así de simple así de sencillo pero sé muy específico puedes decir voy a irme a tomar la presión al laboratorio que está en la esquina de calle tal con calle tal ¿no? mientras más específico lo hagas a tal hora correcto ¿no? para que voy a ir solo o acompañado y aquí les vamos a pasar que son los mejores resultados puedes aplicar una técnica que se llama SMART que dice que las metas deben ser concretas que permitan analizar el desempeño de nuestro esfuerzo de manera de forma concreta y ordenada entonces aquí son cinco cosas importantes en la técnica SMART la primera es ser específico en inglés específico o sea la S de SMART ¿sí? que nos dice exactamente lo que esperamos lograr ¿ok? es me voy a ir a tomar la presión por ejemplo ¿sí? el segundo que es la M de SMART es medible o measurable que para que pueda ser interpretado y que esté dentro del rango de lo esperado o sea tienes que saber cuál es el valor que debes de tener de presión ¿sí? para que cuando te den tu resultado de la medición pues sepas si estás en el rango adecuado o la traes baja o la traes alta ¿no? el tercero que es la A de SMART es alcanzable o achievable perfectamente realizable en las condiciones con las que cuenta ¿sí? o sea tú no puedes decir voy a irme a tomar la presión y estás no sé nadando en la mitad del mar ¿verdad? este entonces voy a ir a tomar la presión a Uruguay a Uruguay es absurdo ¿no? viviendo en México entonces es realizable ¿no? no digas ahora que vaya yo que acabe la pandemia y que vaya yo a Estados Unidos entonces me voy a ir a tomar la presión es una tontería porque no sabemos cuándo nos van a dejar viajar bajo qué condiciones entonces tienes que ser realizable y en las condiciones con las que se cuenta la cuarta que es la R de SMART que es relevante o realista la palabra en inglés es relevant es que esté alineada con cada objetivo general o sea porque tú tienes un objetivo tú tienes un propósito entonces si en eso definiste tus prioridades y sobre tus prioridades estás definiendo tus acciones entonces tienes que tenerlos alineados en eso si te vas a priorizar la salud entonces no te desvíes a irte a tomar medidas para el vestido de novia porque a lo mejor algún día te casas entonces ordénate hacia dónde vas y la T de SMART es temporal o timely o sea que tiene que ver con el tiempo que tiene un tiempo determinado para ser completado entonces no es que digas en tantos días puede ser que me tome la presión de ahí que digas me voy a ir a tomar la presión y me la voy a tomar y eso dura 20 minutos 15 minutos etcétera si cambiamos de ejemplo es por ejemplo bueno voy a irme a comprar ropa adecuada para hacer ejercicio ¿no? ¿cuándo voy a hacerlo? ¿en dónde me la voy a comprar? ¿cuánto me voy a gastar? ¿cuánto me voy a gastar? y para tal fecha ya voy a tener mi ropa porque ¿qué crees? empieza mi segunda acción que es hacer ejercicio entonces tienen que ir así como muy bien alineadas hacia tu propósito de vida ¿no? ¿qué te parece Judith? sí, sí, sí totalmente porque luego estamos diciendo voy a bajar de peso sobre todo en la salud y ahora con el contexto este ¿no? o lo podemos decir voy a cambiar de trabajo ¿a dónde? ¿hacer qué? ¿qué me gustaría? ¿no? ¿cuándo lo voy a hacer? entonces primero pues tengo que buscar usar el que me gusta o preparar mi currículum ¿para cuándo? y mira en esta charla que di por ejemplo un chico me preguntaba y me decía es que yo ya tengo cinco años trabajando y me apasiona lo que hago pero me quiero cambiar de trabajo ¿no? entonces le digo bueno entonces si te apasiona lo que haces ¿cuál es la razón por la cual estás pensando en cambiarte de trabajo? ¿no? y vamos a saber que esa razón es suficiente no te la voy a cuestionar ni mucho menos y te vas a cambiar de trabajo la pregunta del millón es ¿quieres seguir haciendo lo mismo? y entonces me dice no, no quiero seguir haciendo lo mismo entonces ¿cómo me puedes decir que te apasiona lo que haces pero para un siguiente trabajo no quieres hacer lo mismo? entonces ¿te apasiona o no te apasiona? porque si te apasiona te aseguro que lo quieres seguir haciendo ¿no? entonces ok logré guiarlo un poco hacia realmente hacia donde se quiere mover y entonces bueno descubrimos que le faltaba una capacitación que no tiene una habilidad que le faltaba un certificado para poder hacer eso entonces bueno te pones esas actividades y entonces cuando completes eso a lo mejor al mismo tiempo empiezas a hacer este análisis de oportunidades laborales distintas y te vas para allá ¿no? sí incluso también es definir si estás en la empresa adecuada para para ti o sea para que ejecutes porque una cosa es el trabajo pero puede ser es que yo no quiero hacer esto pero quiero seguir en esta empresa o quiero cambiarme de empresa sí o por ejemplo por ejemplo a mí tú sabes me apasiona vender tecnología pero yo ya no quiero ser vendedora per se lo que me gustaría es dirigir un grupo de vendedores de tecnología ¿no? claro y no es cambiarme de empresa entonces lo que quiero es una promoción ¿yo puedo lograr esa promoción? claro que puedes sí y en todo esto es muy importante que vean que que no es porque es realizable en ese momento sino primero lo estás visualizando analizas el entorno existe ese puesto o lo o lo puedo crear porque a lo mejor no existe y tú estás detectando una necesidad y entonces puedes dar la oportunidad de crear un nuevo puesto o sea te puedes crear tu puesto acorde a tu a tu pasión de tu requerimiento pero eso implica un trabajo y un esfuerzo que va a valer la pena porque está adecuado a tus prioridades porque viene con tus talentos con todo con tu visualización o sea está súper súper padre porque aparte ¿cuántas veces lo hemos hecho Gaby? o sea tú dices que de repente te promueven y ni siquiera tú querías que te promovieran ¿no? exacto y ahí vas la pasión es donde estás pero te promovieron pero además tú dijiste pero voy a ganar más dinero y la pregunta del millón ¿y qué vas a hacer con la diferencia de sueldo que te están dando? ¿lo vas a invertir? ¿lo vas a ahorrar? ¿te lo vas a gastar? ¿lo vas a regalar? sí que eso ya tendríamos que ver hasta con Luis y todo porque es esta parte que con lo del dinero ¿no? los dineros que es independiente a a la meta bueno pero incluso hasta puedes decir necesito gastar tanto ¿no? o sea cuántas veces nos hemos preguntado cuánto más pero más cuánto y para qué lo vas a ocupar sí y fíjate luego cuando te dan una promoción no esperada ¿no? dices qué padre qué padre pero alguien decidió por ti ¿ok? entonces al rato puedes no sentirte a gusto con esa decisión porque no fue tu decisión sí y es normal es normal ¿no? pero ya y volvemos a lo que hemos hablado Judi te dieron una promoción o te cambiaron de área ya estás ahí tienes la opción de irte y tienes la opción de aceptarlo ¿no? pero toma pero toma una decisión claro y si no te gusta muévete que no somos árboles exacto o sea tampoco o sea siempre busca no estás a gusto no es de bótalo de una vez sino qué más podrías hacer porque si no te puedes mover en este momento agradece lo que estás recibiendo ¿no? o sea porque esta es la parte del agradecimiento lo que estás recibiendo y que esto que te que recibes te está permitiendo llegar a ser a tu casa o en ti mismo pero no dejes de soñar pues el punto es que eso no te deje de soñar porque eso es algo que no debemos de perder sí y pues nos vamos al cuarto paso ya tenemos ya hicimos nuestras entrevistas ya definimos nuestras prioridades y las acciones que que vamos a hacer en cada una de estas prioridades Gaby nos seguimos con el cuarto paso ¿no? que es documenta y escríbelo ahí tenemos los vision boards los diarios tus este afirmaciones y demás pero principalmente ¿qué sería? tu vision board o tu pizarrón de sueños sí y y el diario ¿no? o sea creo que es lo más conocido ¿no? o que ha funcionado más y entonces aquí lo que es que juntemos toda la información en un mismo documento porque luego la apuntamos en papelitos y los papelitos se van perdiendo por todos lados sí ¿no? que sea por escrito en un cuaderno o diario para diseñar tu plan de vida de forma realista y asegúrate de darte un margen de tiempo para completar las tareas ¿no? sí y de aquí es ve bajando por los siguientes niveles o sea define tu visión objetivos prioridades y o áreas de responsabilidad de modo que tus proyectos y acciones de cada día estén alineados con todo ello que todos estén todos enfocados a un mismo fin ¿no? hacerte feliz y que te conozcas ¿no? que vivas esta vida feliz y contento aunque te estén llevando los pingos Gaby sí y dice una vez definido es mucho más fácil poder satisfacerlo y tener una vida más gratificante y productiva ¿qué tal Gaby? es bajarle al estrés o sea el hecho de escribirlos ordenadamente y ponerlos todo lo que necesitas le baja estrés a tu sentir ¿no? entonces por eso hablamos de que va a ser más fácil satisfacerlo y tener una vida más productiva ¿no? sí y esto es independientemente de cuál sea tu proyecto de vida y tu plan de acción lo más importante es que te comprometas a seguirlo al pie de la letra así es y que cuando dudes de tu fuerza de voluntad porque pasa claro pide a un amigo o familiar que te dé recordatorios frecuentes o sea apóyate apóyate en tu red de amigos y familia en tu red de amigas y familia ¿no? y la otra parte es no olvides revisarlo cada cierto tiempo esto es súper importante porque no importa que los escribas si no lo revisas pues no sabes cómo vas o qué adecuaciones tienes que hacer y nosotras sugerimos cada tres meses no sé es 90 días para acciones y puedes tenerlas hasta por este por tiempos ¿no Gaby? ¿cómo ves? si es correcto generalmente casi todo lo que se proyecta tú revisas estados financieros tú revistas revisas este lo que es un forecast de ventas o incluso con un médico en un tratamiento normalmente cada tres meses cada 90 días es un lapso de tiempo adecuado para algo que tienes medible ¿no? entonces por eso nuestras recomendaciones cada tres meses hagas una revisión ¿no? pero si no te late este tiempo pues establece el periodo que tú consideres adecuado para ti ¿no? pero sí pon estas revisiones y pues hay que realizar autovaluaciones y preguntarte si de verdad te estás acercando a tu objetivo si en cualquier momento sientes que no te estás acercando o no estás progresando positivamente puedes cambiar tu plan de acción ¿eh? o moverlo mover las fechas límites de tus metas pero sobre todo no seas demasiado negativo o crítico contigo mismo o sea porque somos somos quienes somos que no llegar a un par de metas o no conseguir el objetivo no es un fracaso lo importante siempre es intentarlo a lo mejor no era el objetivo ¿sí? o a lo mejor sí lo era pero hubo condiciones externas que no te permitieron y para ello quiero poner el ejemplo de todas aquellas personas que se atrevieron a poner un negocio y que después vino el cierre de todos los negocios ¿sí? no estaba en su plan no estaba considerado eso claro y puso todo su empeño y logró todo lo que tenía que hacer abrió y cerró no es un fracaso es una experiencia es un aprendizaje y finalmente es un agente externo que te está llevando a mover tus prioridades a mover tus propósitos a elegir otro objetivo sí y aparte a utilizar tus talentos y habilidades para decir es que esto eso es lo que yo quiero hacer como lo adapto para hacerlo de otra manera y a este principio de realidad ¿no? o sea toma lo bueno cambia lo que no te gusta pero pues al final sigue haciendo lo que más te apasiona así es ¿no? y esto es recordar Gaby que nada es permanente todo cambia o sea la única constante que tenemos en la vida es el cambio así es y es lo que más nos choca pero aprende enamórate de los cambios tampoco son tan malos exacto y sobre todo cuando pones así varios objetivos a lo mejor el cumplir uno que son como caminos no ven líneas rectas sino a lo mejor se cruzan entre ellos y ahí luego tienes que descubrir cuál es el que vas a seguir ¿no? o a lo mejor los dos los fusionas y sigues un solo camino ¿no? así es claro 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 totalmente pero todo es aprendizaje así es y todo es este hacer que no seas empujado por la vida sino que tú empujes tu vida correcto y ya a ver Gaby para despedirnos aviéntate esa frase pues ya para despedirnos es una frase de Fyodor Dostoyevsky y que perfectamente describe el tema que hemos estado viendo hoy dice así el misterio de la existencia humana radica no solo en mantenerse con vida sino en encontrar algo por lo que vivir wow ¿sí? súper súper importante súper bonita queridos papás la razón por la de que uno tiene que vivir no solamente son los hijos así es no tu prioridad es tu vida tu prioridad y hacer algo y hacer algo lindo con ella así es así es pues Gaby esperemos que con este programa ya hemos dado herramientas que les resuenen tomen lo que les resuene lo que les sirva para hacer su proyecto de vida pero por favor no dejen de no hacerlo ¿qué está bien dicho? por favor háganlo háganlo mejor más fácil ¿cuánta forma más fácil? va para todo mundo si lo pueden trabajar papás con hijos menores los adolescentes ojalá y lo hagan adultos jóvenes adultos mayores siempre es buen tiempo para ponerse nuevos propósitos ¿ok? igual ¿te parece que les compartamos las preguntas en la página nuestra página de Horizonte ¿no? ahí la pueden ver van a encontrar muchísimas gracias mi body querido te amo y les mando un abrazo de luz en la distancia a todos nuestros amigos y recuerden sigan sigan brillando son importantes y cuídense cuídense y nos vemos el próximo martes que estén bien gracias Diego bye 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 Diego gracias quédate en casa quédate en casa si no es indispensable que salgas quédate en casa gracias por acompañarnos en esta emisión estoy segura que encontraste información valiosa para ti aplícala toma acción y avanza en el proyecto de tu vida síguenos en nuestras redes sociales CIDDM tu desarrollo integral y comparte tu experiencia acompáñanos en nuestra siguiente emisión y sobre todo nunca pero nunca dejes de brillar en la próxima y sobre todo y sobre todo y sobre todo nunca en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.